En Perú, el gobierno del presidente Francisco Sagasti anunció reformas en la policía producto de las violentas protestas de hace ya dos semanas. Sagasti anunció la designación de un nuevo comandante de la policía y destituyó a 15 generales. También la instalación de una comisión de modernización de la institución y gerentes públicos para la gestión de recursos como parte de la reforma. El mandatario aseguró que con este cambio quiere conectar a la policía con la ciudadanía y que el organismo devuelva la seguridad y las garantías.